La semana pasada, Faisal Bin Hassantra, embajador saudí en la ONU, fue nombrado presidente de un panel de expertos independientes en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El hecho de que la ONU conceda a Arabia Saudita un cargo tan relevante ha desatado muchas críticas. Pese a todo, Estados Unidos asegura que da la bienvenida a su nombramiento. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha apoyado la designación del embajador saudí en Naciones Unidas para encabezar un panel en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reacción que contrasta con la indignación mundial y las numerosas críticas que ha suscitado el nombramiento. En una sesión informativa del Departamento de Estado del pasado 22 de septiembre, el portavoz Mark Toner afirmó que Washington daría la bienvenida a este nombramiento, recordando que Arabia Saudita y Estados Unidos son aliados cercanos. En cuanto a este error de liderazgo, de Arabia Saudita, esperamos que se trate de una ocasión para ellos, para que se fijen en los derechos humanos en todo el mundo, y también dentro de sus propias fronteras, opinó Toner, respondiendo a una pregunta, informa de Intercept. El nombramiento tuvo lugar en junio, pero hasta ahora no se había hecho público. La noticia casi coincidió en el tiempo con la condena a muerte y crucifixión de un adolescente saudí, Ali Mohamed Al-Nim, que tenía 17 años cuando fue detenido en 2012 bajo supuestos cargos de posesión de armas y participación en manifestaciones ilegales. Gracias. Gracias.